¿Cómo le va señores? Otra vez, otro videíto más en este espacio Conociendo Artistas Hoy Un día muy especial Me acompaña el señor Gasti Muchísimas gracias por acompañarme En este show Que estamos brindando A vos por la invitación Y de nuevo ser un viejo conocido Teniendo en cuenta el video anterior Vayan a ver el laburo de Gasti También lo van a poder ver en este video Nosotros vamos a dejar todas las redes de Gasti Para que lo puedan contactar Un artista integral Pero bueno, lo voy a dejar hablar a él Para que ustedes lo puedan conocer Así que, Gasti, te voy a bombardear Con preguntas No voy a parar de hacer muchas preguntas Así que bueno, arrancamos con la primera ¿Cómo comenzaste con todo esto? Del cómic y de la historieta Bien Ya de por sí Digamos, toda la vida Creo que desde Tengo Uso de Razón Como mencioné en el otro video Siempre el hecho del relato O la narrativa en parte de historieta Fue algo que me llamó la atención Independientemente de haber sido bombardeado Por series animadas O cosas por el estilo Para ese entonces Tanto vos como yo Que somos viejos En algún sentido Tipo, haber visto los superamigos O el Spidey, digamos Y sus amazing friends de los ochenta Etcétera Fue, che ¿Qué es esto de la historieta en sí? Y siempre toda la vida dibujé Es algo que tuve incorporado permanentemente Lamentablemente siempre digo lo mismo Que la bajada de línea por ahí Que te dan tus viejos No coincide muchas veces con tus deseos Entonces tus viejos En mi caso me fomentaban mucho Che, tenés que conseguirte un laburo Tenés que estudiar algo que te dé plata El tema del dibujo Dejarlo para después Para cuando lo tengas de hobby Y bueno, eso siempre fue Lo que estuvo permanentemente en mi vida Y como una especie de dicotomía De, che, por un lado lo que me bajan Y por otro lado lo que a mí me gusta Finalmente No sé si tarde Pero tipo en el 2015 2014 para ser más preciso aproximadamente Fue Voy a patear el tablero Quiero realmente estudiar y meterme en esto Es decir, yo estar laburando otra cosa Es decir, meterme en esto Y ahí conozco tanto Bueno, a Manuel Loza O el Capitán Manu Como varios lo conocemos Y bueno, a Adrián Iglesias o el Santa Que son los dos que me dieron Ciertas herramientas Las cuales yo tenía por ahí Pero no las habíamos forjado propiamente No le habíamos dado una estructura Hago el curso Sale, digamos La revista que se hace Con todo el alumnado propiamente Y cuando termina el curso Manuel Loza me acuerdo Que me hace la pregunta De qué iba a seguir haciendo en mi vida Y yo por ahí medio que No la casé de antemano Y él venía armando Un grupo de trabajo Como para que Nos juntáramos a laburar O sea, la idea es Si tanto te apasiona ¿Por qué no nos llevas un pasito más para adelante? Y ahí fue cuando Me empezó a A forjar propiamente A juntar con Y a conocer gente del ambiente Sí, el hecho de Gracias a Manu Bueno, yo pude conocer el ambiente De dibujado propiamente Pude conocer la crack ¿Sí? Y algo que Sobre todo cuando recién arrancás Lo cual Lo recomiendo para todo aquel Que recién ve el video Es juntarse Con gente Que ya está en el tema O está entrando en el tema Como para intercambiar ideas Así fue cuando Cuando me empecé Digamos A juntar con este equipo de trabajo Conocí a Marcia Juárez Autora de Chilam Celeste, Lada Tomate Gabriel Fiori Que contribuye con Alfredo Retamar En El Líder Negativo Marcelo Martínez Que labura con crónicas De tinta propiamente Y también conocí Digamos a Fabrizio Salvatore Quien hace Caspar Digamos que fue al final Del taller El taller lo laburamos Prácticamente Cinco años sin moneda Juntos Hasta que reventó el planeta Veníamos laburando el taller Todos los viernes De forma autogestiva Y ahí en el taller Yo empecé a darle forma A lo que muchos conocen Que es propiamente Joss ¿Sí? Que son todas estas publicaciones La última a cargo Del caballero Que me está entrevistando La portada Donde digamos Joss lo que hace En un inicio Era esto Esto mismo Que yo estoy planteando Al principio de la charla De Che, ¿se puede vivir de esto? Y es la idea De hacer estos dos personajes Stroke y el Viper Que quieren vivir de superhéroes Y tener su propia agencia De superhéroes Pero todo le sale mal La gente los odia Miles de superhillanos Los quieren ver muertos Y fue canalizar un poco Esta sensación mía De Che, esto es lo que me pasa a mí Y ahí se volvió Como algo orgánico Sin embargo Particularmente Ya en En estos últimos Te diría que ya en los últimos El 5, el 6, el 7 Fue cuando se Se empezó a dar esto A nivel mío Orgánico Decir No puedo estar solo Contando La historia de ellos dos Quiero ver si puedo Me echar algo más De lo que me gusta Soy fanático De Star Trek Soy Trekkie viejo Soy fanático De ciencia ficción Digamos Esa ochentosa Como puede ser 2000 AD Como puede ser Metajurla Como puede ser Heavy Metal ¿Qué más puedo meter? Y así nace D-Rex 3000 Que está dentro Del propio relato Digamos Hoy de Jobs Propiamente Y en el último Ya Con toda la locura De la pandemia Si podía empezar A meter algo De Spy Y hechicería Y también lo logré Empecé a hacer un relato Y hoy por hoy Digamos Nada Estoy laburando Digamos En el capítulo No Y Spy Y hechicería Como se puede ver Por ahí en esta hojita Que estoy intentando Ya se ha vuelto También Otro emblema Mío Propiamente Respecto a Jobs Pero Eso te podría decir Que han sido Mis inillos Y hasta donde Llegué Hoy por hoy Yo siempre trato De hacer una Una salvedad Con la experiencia Que me transmite El artista En este caso Voy a hacer Un proceso Al principio De lo que contaste Porque sé que hay Mucha gente Del otro lado Que le súper interesa Esta cuestión En particular De cómo uno Tiene que arrancar En tu caso Quizás no tenías Por ahí El apoyo De tu familia O no sé Si el apoyo Pero también Trataban de Rumbiarte Para otro lado Exactamente El vieja escuela Yo quería destacar Lo siguiente Que quizás Del otro lado Puede haber Un espectador Que tenga Esa misma situación Y bueno Decirle De la gente Que se dedica De parte De nosotros Que es la gente Que se dedica A hacer esto Que quizás No hay que tener Miedo Digamos A esa situación Transitarlo Con calma Y entender Que a veces Bueno No todo es propicio Para llevar A cabo Lo que a uno Le gusta Pero Uno puede trabajar Como hace Gasti Que fue Paulatinamente Progresando En esto De Muy de a poquito Quizás primero Con un Con un cómic Y así Sacarlos Ya hace Varios Varios años Que está yo Sí, sí Desde 2015 Dándole Y ahí me sumo A lo que vos Mencionabas También No solo Animarse Sino también Que los resultados No son inmediatos Dibujar Y hacer historietas De manera integral Es una carrera De resistencia No es una carrera De velocidad Por más de que Uno a veces Vea Y me pasaba A mí En los inicios De Uh, mirá Fulano ya está Publicando Y qué sé yo ¿Cómo me cuesta tanto? Hasta que empezás A agarrar tu ritmo O sea, es permanente Ese training Hay días en donde Sí, está genial Hay días en donde Voy a dibujar No sé Acá Estos pies Y estas ruedas De auto Y no está bueno No es Iron Man Rompiendo una pared ¿Me explico? Entonces es como que Tenemos que incorporar eso Pero hay una cuestión Sí De paciencia Y de pequeños Pequeñas victorias O sea, de lograr una viñeta Apuntar un relato corto Ocho paginitas Cuatro paginitas También No caigamos en el Quiero la nueva tetralogía Del señor de los anillos Regresa Y quiero hacer un proyecto De 600 páginas No Porque la gran mayoría Muere ahí Y hay algo que siempre Menciono en toda entrevista Lamentablemente En nuestro país En lo que respecta Historieta Es un cementerio Números uno No necesitamos más Números uno Queremos más Dos Tres Cuatro Cinco Continuidad Sí, historia Historia completa Gasti Voy a pasar a la Pregunta Inclusive Muchos de ustedes Podrán deducir ¿No? Por el trabajo de Gasti En qué andará ahora Pero Quiero que me cuentes En qué estás trabajando Actualmente Si nos podés contar Actualmente Digamos Justo lo tengo acá Sobre la mesa Y sigue siendo Digamos Hay que seguir dándole rosca A lo que es Jobs 8 Propiamente Sí La continuación Digamos Jobs 8 Para que ellos No quiero espoilear Porque el 7 Sé que no todo el mundo Lo ha tenido Gracias a la pandemia Lamentablemente Pero en el final Ocurre un cruce Aparece un misterioso personaje Bueno Jobs 8 Arranca a partir De ese cruce Con este personaje Y nada Una serie de twists Y desarrollos De donde bueno Todo esto Tanto digamos Stroke El biker Lidia De este nuevo personaje Que sumé en el último número Que es Badmood Tienen que lidiar Con toda esta situación Y siempre es eso De Che Podemos laburar de esto Podemos hacer esto Siempre tenemos todo en contra Pero es como que Siempre le vamos teniendo Una pizca más Respecto a la situación Y sí También metiendo El tema de Espada y hechicería O sea Jobs 8 Ha sido El caballito De batalla Propiamente Continúo siendo Sé de que He tenido charlas He coqueteado Por ejemplo Con el entrevistador En este momento A ver si hacemos algo Junto Se ha deslizado Se ha deslizado Más de una vez Yo lo voy a dejar ahí En un paréntesis O en un pie de página Nada más Pero sí Hoy propiamente Jobs 8 Si sigo al ritmo Que vergo Si algo me favoreció En la pandemia Bueno Y mi laburo actual Es poder laburar de casa Entonces siempre Estoy mechando algo Por ahí A fin de año Que vea la luz Y después Job 9 Job 10 O sea Si yo Tengo que tomar Por ahí A alguien Como un abanderado Con respecto Al ser Artista integral O como me gustaría Verme Siempre me visualizo Sacando todo Lo que es como Porquería de persona Voy a tratar de aportar Si es posible El artista de la obra Es Dave Sims Dave Sims Es un tipo Que agarró Cerebrus Hizo 300 números Eric Larson Agarró Sus a Vashdown Y le dio Para adelante Son gente Que yo mire Digo Aunque mi fandom Sean dos personas Voy a seguir escribiendo Para esas dos personas Eso es genial Porque Creo que una De las partes Más difíciles En esta En esta carrera Es Tener esa Perseverancia No solamente Para trabajar Sino Para Para continuar Digamos Porque Hay Itón Detrás Que no solamente Es el hecho De producir la obra Y publicarla Sino que también El estudio Continuo El Recibir Por ahí Que se yo O Bancarse la crítica Claro Bancarse la crítica Porque Es como Todo un sistema Así De maduración Que uno tiene que llevar Ser muy crítico Con uno mismo Hay mucha gente Que hay mucha gente Me ha dicho Che No Yo Queda ahí Bueno Casti Te quería preguntar Una vez más ¿Cómo Pensás Que va a ir Tu carrera De acá A futuro? Yo sé que Bueno Sos un tipo Muy ocupado Por familia Y laburo Ah Por eso sí No por la fama O algo Pero Comentame Más o menos Qué proyecta Tu cabeza Hacia futuro Con Todo esto De Los contos No Yo personalmente Digamos Más allá De lo que mencionaba Recién El tema De seguir Con jobs Hasta donde dé Si hay Es como Muy orgánico Parece mentira Pero por ahí uno tiene un mal día En el laburo Y me siento de buscar Y es como que Baja todo eso Y fluye Me veo Me veo con jobs Me gustaría Sí Tratar de animarme Y esto es algo que me he propuesto yo Más allá del chiste que hacía recién Che Nos tenemos guille que juntar Que se llama Hacer que charlamó Me gustaría tener Digamos Tratar de saber Cómo es compartir un proyecto Es muy difícil Hay muchos celos involucrados O sea Independientemente de nosotros He escuchado historias Y es No es sencillo Me gustaría pasar Y experimentar De a poco eso de Che Me junto con fulano A ver Qué pasa si hacemos Estas dos paginitas Y qué es lo que resulta De esas dos paginitas Creo que sí Me gustaría haberme involucrado En un proyecto chiquito O sea No pido mucho Pero es también Un desafío personal O sea Yo soy Como te digo Muy celoso Me gusta mucho Digamos Y disfruto Cuando le comparto A alguien De este grupo Digamos Cercano Que me digan Che Si le cambiás esto Si le pones aquello Por ahí queda mejor Me encanta Y creo que es parte De esa gimnasia también Pero sí Me veo Me veo con eso Yo por un lado Que siga siendo Mi caballito de batalla Y por el otro Me echaron que sea Algo chiquitito Que sea compartido Bueno Bueno Nosotros hablamos Muchísimas veces De trabajar en conjunto Así que nada Le vamos a comentar Al público Que en algún momento Se va a dar Ya estuvimos ahí Charlando De cómo sería Entonces bueno Queda Perdón Y tenemos un experimento Re lindo De que fueron Las paginitas Esas Con las que empezamos A laburar Y coqueteamos Vos y yo Y salieron Re lindas Hicimos unas páginas Para un proyecto Que tiene el señor Martín Jiménez Aprovechamos Y le mandamos Un gran saludo Para un proyecto Que se llama Ocronomicon Y nada Me tocó dibujar Personajes de acá Del señor Gastia Torre Que bueno Para mí fue un placer Porque Yo lo conozco A través de su publicación O sea Antes de conocerlo En persona Lo conozco A través de su trabajo Y nada Bueno En el futuro Se vendrán Estas novedades Que tenemos ahí En el laboratorio Todavía Gasti No me queda más Que despedirte Muchísimas gracias Por el tiempo Que tomás Yo realmente Lo disfruto mucho Porque con vos Hablamos Por whatsapp Casi todo el día Y nada Y tenemos mucho Y hablamos Nada es meme Hablamos bien Nada de estar Mandando meme Y nada Hablamos bien Y bueno Nada Eso Espero que Que sigas bien Ahí Sé que estás Ahí a full Como yo acá Así que nada Te despido No te salgas De la De la reunión Porque Si Nos quedamos Hablando Un ratito más Y me despido Del público Muchísimas gracias Por sumarse al canal Suscríbanse Y todo ese Coso Que le digo siempre Que no se los quiero Repetir todo el tiempo Claro Pero bueno Nada eso Y nos vemos En el próximo Videito Así que Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos